La salida mía del Atlético de Madrid era humanamente imposible. Cuando me llamó Enrique Cerezo para decirme que me había vendido para el Deportivo. Yo la primera cosa que pregunté fue, ¿y Miguel Ángel sabe de esto? Porque Miguel Ángel era el que hablaba que yo nunca marcharía en cuanto él estuviera allí. Y resulta que Miguel Ángel estaba de luna de mel. Jesús Hitler era mi amigo, por más que hemos tenido problemas en el Atlético de Madrid, él siempre me hablaba de que fue el peor negocio que él había hecho en su vida. Al dejarme marchar del Atlético de Madrid, incluso su madre le había echado la bronca. Hay un dato que nos ha llamado mucho la atención y es que solo hay tres jugadores que han ganado los seis títulos que tiene el Deportivo en sus vitrinas. Y tú eres uno de ellos, o sea, que eres un tipo especial. Sí, sí, la verdad es que yo jugué cinco años en el Atlético de Madrid. Mira, la salida mía del Atlético de Madrid era humanamente imposible. Yo era muy querido por el Atlético de Madrid, por la afición. Yo tenía un contrato de dos años más con opción de tres para quedarme en el Atlético de Madrid. Pero yo hablé que no quería renovar, estaba triste con el presidente que falleció, Jesús Hill, tuvimos algunas discusiones, algunos problemas. Entonces yo tenía ganas de terminar la temporada lo mejor posible y irme de vacaciones. Miguel Ángel Hill, su hijo, que trataba conmigo, me decía que yo no me marchaba del Atlético de Madrid. Que yo iba a tener que renovar y yo tenía un año más de contrato. Entonces, cuando vino el Deportivo, para mí fue una sorpresa. Y al mismo tiempo, un poco de miedo, porque estoy saliendo de un gran club como el Atlético de Madrid, una afición que te quiere, y para él era un equipo de una ciudad pequeña, que es La Coruña, un equipo que acababa de subir a la primera división. Había hecho una gran temporada, la temporada 92-93, con la llegada de Mauro Silva, Bebeto, Aldana. Entonces, cuando vine para aquí, vine con la certeza de que Dios estaba en el control, y que las cosas iban a salir bien, y yo soy feliz porque viví los mejores años de Deportivo. Yo creo que los 10 años que jugué fueron los mejores años. Los seis títulos que ganó Depo, yo hago parte de esta historia. Entonces, para mí fue un cambio, la verdad, que humanamente acertado, de venir al Deportivo, mira que cuando salí del Atlético de Madrid y vine para el Deportivo, en el primer año casi ganamos la Liga, y el Atlético de Madrid estaba luchando para no bajar la segunda división. Entonces, fue un cambio acertado. ¿Coincidiste también con Jesús Gil? Hay por ahí quien dice que te despidió porque te considera, pues, vamos a decirlo, viejo o pasado de edad. Esto fue una excusa para mí que daba a Jesús Gil. Porque, como te comenté, yo tenía un contrato encima de la mesa para firmar. Como yo soy viejo ahora, si tenía un contrato de dos, tres años para firmar. Esto hablaba de la boca para afuera para dar alguna excusa, ¿no? Porque Jesús Gil era mi amigo, ¿eh? Y por más que hemos tenido problemas en el Atlético de Madrid, en mi salida del Atlético de Madrid, como comenté, yo tenía un contrato de dos años con opción de tres. Querían traer a entrenador brasileño, a jugadores brasileños, todo para dejarme contento, ¿no? Para que yo me quedara contento y me quedara. Entonces, no combina mucho con lo que hablaba en los medios de comunicación. Incluso cuando, estando en el Deportivo, cuando nos encontrábamos en un hotel o en algún encuentro, él siempre me hablaba de que fue el peor negocio que él había hecho en su vida, en la historia del fútbol. No, porque al dejarme matar del Atlético de Madrid, incluso su madre le había echado la bronca. Mira, parece que no bate mucho con lo que hablaba la gente. Hasta hoy, algunos hablan que, no, yo llegué mayor, lesionado. Y está todo mentira. Yo vine para aquí y jugué todos los partidos del Deportivo. Luego, después se decía que yo no era compatible para jugar con Mauro Silva en el centro de campo. Yo, mira, esto va a ser un problema para Mauro Silva, no para mí. Yo tenía mucha confianza de que venía aquí para jugar y hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces, yo nunca vine con el tema de la lesión, con el tema de 31, iba a cumplir 31 años. Entonces, mira, que yo hice un contrato de cuatro años con el Deportivo y algunos se quejaron también con el presidente, Leandrón, de que Leandrón estaba loco en firmar un jugador mayor que viene lesionado por cuatro años. Y al final, yo, mira, tuvieron que aguantarme 10 años. Te puedo asegurar que para que yo saliera del Atlético de Madrid, solo Dios, un milagro, porque todo lo que ellos querían era que yo me quedara en el Atlético de Madrid. Y tanto que fue una sorpresa para mí cuando me llamó Enrique Cerezo para decirme que me había vendido para el Deportivo. Yo la primera cosa que pregunté fue, ¿y Miguel Ángel sabe de esto? Porque Miguel Ángel era el que hablaba que yo nunca marcharía en cuanto él estuviera allí. Y resulta que Miguel Ángel estaba de luna de miel. Había casado y se había ido de luna de miel. Te fuiste al Atlético porque Miguel Ángel estaba de luna de miel, entonces. Sí, sí, puede que sí, es una adedota también, ¿no? Pero puede que sí, porque yo te digo, Donato, en cuanto yo esté aquí, tú no te marchas de aquí, queremos renovar contigo, vamos traer al entrenador brasileño, a Jair Pereira, a Moacir, que era del Atlético de Mineiro. Y estaba yo, mira, no se trata de traer jugadores brasileños o entrenador brasileño. Yo me adapto con cualquiera. El tema es que no estoy contento con su padre, ¿no? Con Jesús Gil, por todo lo que había pasado en la temporada esta. Entonces, yo quería marcharme. Tuve un problema con Jesús Gil también muy fuerte en una concentración que jugábamos a un partido de UEFA contra el Parma. Era titular en la equipo y este día yo casi me fui del hotel por la discusión que había tenido con el presidente por teléfono. En el partido me quitaron, me colocaron en el banquillo y perdemos 0-2. Y luego el partido de vuelta, ya jugué, y resolví, me vino a pedir desculpas y tal. Y ganamos 0-1 en Italia, hice un partidaço. Y yo, mira, ahora mismo no quiero hablar de esto, quiero pensar en el partido. Y a raíz de ahí fue cuando me entristeci por todo esto, ¿no? Yo le perdonei, pero no me sentía a todo gusto. Yo entrenaba, rogaba, pero por dentro, en mi interior, no sentía la alegría de seguir en este club. Pero estaba dispuesto a no firmar y si tuviera que quedar un año más, me quedaría. Pero al final me venderon, por eso te digo. Lo mejor fue porque Miguel Ángel se casó y se fue de luna de mes. Me dejaron libre y vine para el Deportivo. Uy, la verdad es que muy contento por todo lo que he conseguido aquí. Bye. ¡Gracias por ver!